Sawa Real Estate se pone ante ustedes para presentarles el mejor adosado de todo Punta Galea en la Roza de Madrid. Permítanme comenzar a enseñarles estas maravillosas zonas comunes ya que se encuentran en un perímetro cerrado y así usted puede evitar preocuparse por la seguridad de sus hijos cuando salgan a jugar con sus amigos. Y es que contamos con piscina, pista de tenis, pista multiusos y estas maravillosas zonas ajardinadas. Se trata de una vivienda de 220 m2 construidos, distribuidos en tres cómodas plantas. Lo que queremos destacar es el excelente estado de conservación en el que se encuentra, ya que se terminó la reforma en junio de 2022. Consta de cinco dormitorios, uno de ellos en planta principal, tres baños completos y un aseo. Por último déjenme mostrarles este jardín privado tan especial y confortable que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo todo este año. Gracias por llegar hasta aquí. Sabemos que le ha encantado la casa tanto como a nosotros. Por ello, déjenme recordarles que nos encontramos en una zona privilegiada, ya que a escasos minutos tenemos paradas de autobús, estamos apenas a dos minutos de la carretera A6, tenemos colegios, centros de salud, centros comerciales y todo lo que usted necesita a escasos minutos. Ya menos, estaremos encantados e ilusionados de poder enseñarle la vivienda en primera persona. Hasta pronto amigos.